Hay enfrentamientos en el centro de Guayaquil por parte de jubilados de las Fuerzas Armadas que exigen el pago de sus pensiones. Veamos. Decidieron salir a las calles y protestar por el no pago de sus pensiones desde hace ocho días. Lo hicieron en las afueras del ISFA, centro de Guayaquil. Tenemos compañeros que no están aquí en este momento, pero que están ahorita en hospitales, batallando con enfermedades catastróficas. Los tenemos con familiares y aquí estamos los que podemos representar. La situación es grave, sostiene, pues ni las viudas de héroes del CENEPA han recibido lo que les corresponde. Pero ¿sabes qué? Yo cada vez que vengo aquí, que no hay que venga mañana. Váyase al banco, no vamos al banco y nada. Luego caminaron hasta la gobernación del Guayas y es ahí donde se registraron forcejeos con la policía. Dos cuadras en donde las cosas se pusieron difíciles para todos. Después de esto, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, recibió a cinco representantes de los jubilados de las Fuerzas Armadas para tratar el tema y sobre todo para plantear puntos claros en cuanto a lo que está pasando con ellos y al pago de sus pensiones. Dejamos un oficio y vamos a ver la contestación. Estamos en forma pacífica porque estamos reclamando nuestro derecho. El gobernador del Guayas se comprometió a hacer el puente para que los pedidos de los jubilados sean atendidos. Mauricio Ceballos, TC Televisión.